La gente no dona, Miles. La gente es horrible. Donan en Navidad y donan lo que no quieren. Literalmente. El voluntario de festincia pidió ayuda. Ah, vaya. Creo que hay problemas con la donación de juguetes. Spiderman, soy Sam. Al comprobar el inventario descubrimos que faltan unos 200. Hostia. Bastantes son, ¿eh? No lo sé, pero hoy se suponía que tenían que llegar dos camiones para la recogida y el GPS dice que hay tres. Aquí pasa algo. Dice que tenemos un impostor. Pero, ¿cómo sabré cuál es? Si sacas fotos de las matrículas, sabremos quién no debería estar ahí. Vale, cuenta conmigo. Vale. Kanki, hay tres camiones de festín en la ciudad y uno de ellos es falso. Le he dado sin querer arriba y me camuflo. Puedes utilizar la cámara de tu traje para captar las matrículas. No lo sabía eso ya. Las comprobaré en las bases de datos de coches robados. Prueba con ese camión. Vale, el modo sigilo. Funciona. Vale. Tengo la ubicación de los camiones de festín. Hostia, hemos descubierto la cámara de fotos. Tócate la polla. Sabéis que implica eso, ¿no? Que va a haber... Ahí hay uno. Necesito una foto de la matrícula. Vale. Metiendo matrícula. El camión está bien. Sigue buscando. Vale. Se ve que la tenía que echar desde más de cerca. He de acercarme para sacar la foto. Bueno, espérate. Vale. Metiendo matrícula. Previo. Sigue ese camión. Mira, lo que te digo es que no me hagan cenar como un idiota la canción. Yo, ¿vale? Es bien cierto, ¿vale? Bueno, robar juguetes. Estos queridos están... Un momento, ¿eh? Ajustes. Partida. Eh, pantalla de consejos. Vete a tomar por culo los consejos. Están quitados, ¿no? Vale. Los hagan siempre, tío. Es muy molesto. Mira, como es simple. Parece que han hecho un trato para robar los juguetes. Y ese tal Joe está... Supongo que van a meter drogas, ¿no? Si consigues fotos de sus caras, las pasaré por el software de reconocimiento facial y veré si hay concordancias. Vale. Voy a tener que usar el camuflaje para hacer caras. Guay. Pasando la foto. Este está limpio. Pero qué foto tan buena. Este no era un malo de eso. ¿Veis? ¿Os acordáis que ese es el que al principio Miles le mete una paliza? ¿Os acordáis? Al principio del juego. No, al principio del juego no. En el Spider-Man, en el primero, cuando lo de Rino, que hay que pillar las medicinas, es el mismo. Iré al grano. Vas a comprar los juguetes más deseados de la temporada. ¿Alce 20? Ahí hay alguien. Todos atentos al bicho. El bicho. ¿Trobáis juguetes a niña? ¿Tantas ganas teníais de que os arreara una buena paliza? Hola. Al agua. Y tú también. ¿Qué es ahí? ¿Has salvado la Navidad? Revisa el camión y asegúrate de que los juguetes sigan ahí. Y esto se importa. O sea, buen detallito de que es el mismo, eh. ¿Aparta las manos de la mercancía? ¿Te voy a hacer papilla? ¿Ganky? He encontrado los juguetes. Voy a por los rezagados. Guay. No puedes, colega. ¡Se acabó, moquillito! ¿Qué? ¡Venga! ¡Me llevo los juguetes y me voy para casa! Qué guapo. Es que está muy guapo eso. Tú para el agua. Y ya está, ¿no? ¿Con qué? ¿Alguien más tú? ¡Olé! ¡Olé! ¡Ey! ¡Son los Peter Peluches! ¡Es Peter Peluches! Vale. Y ahora hay que ir al taller. No hay nada mejor que desbaratar los planes de una banda de ladrones de juguetes y salvar la Navidad. Pudo así. Y no podría haberlo hecho sin ti, colega. Vale, jefe. ¿Cuál es el plan? Eh, espérate. Primero, primero el plan. Estamos vivos. Reducidlo, no lo matéis. Los de arriba lo quieren vivo. Ah, sois lo peor de lo peor. Vale. Y... Vamos a... Contigo. Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Polumpio. Y... Titi, titi, tiki, tiki. Y... Tanto al suelo. Dolor de espalda, ¿eh? Ah, sí. Vámonos. La llamada. Vale. Vale. ¡Se cortó! No, perdona. ¿Qué es lo que voy a ver yo? Con suerte seguirá haciéndolo. ¿No sería más fácil llamarla y... Hablar? No puede ser. Verla en aquel puente... No conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué hace todo esto. Vale, tío. Haz lo que creas para él. Ven con el nombre. Qué guay. Para ganar altura. Otro del concurso. Vamos, peña. Ahí está. Aquí arriba. Bueno, si nos encontramos... Delitos por aquí en medio. ¿Cómo nos ha encontrado? Hoy no, ya no suelo. No podrá contar. Me cago en la puta ¿Vale? Tratamos Aquí Así Vale Tratamos así Y te ato Perfecto, ¿no? Bueno ¿Qué me das tú? Vale, vale Me había rayado y digo Lo mato Vale, vamos a activar las nuevas Señores, está pasando otra vez Un desastre en nuestra ciudad Explosiones Un puente derrumbado Tiroteos en plena hora punta Gracias al cielo que no ha habido víctimas Pero la suerte no es eterna Y si este ataque Hubiera sucedido unos días después Durante la llamada Tormenta del siglo De la que las noticias del mediodía No paran de hablar De desastre alboroto en un pispás ¿Qué? ¿Cuál? No hay muchas culpas que repartirán Incluidas las de esos matones de los underground Dicho esto Estaría ignorando mi deber Si no señalara que el ataque de los underground Era poco más que un golpe Con un coche a corazón Pero por qué se ha cortado Yo quería escucharlo No, 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 no Quédate la boca más Flexiones es Punto derrumbado Y se sigue sin poder escuchar Fuera del menú Bueno Señores, está pasando Sí, ¿no? Sí No, 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 no Señores, está pasando otra vez Un desastre en nuestra ciudad Explosiones Hay que escucharlos Un puente derrumbado Tiroteos en plena hora punta Gracias al cielo que no ha habido víctimas Pero la suerte no es eterna Y si este ataque Hubiera sucedido unos días después Durante la llamada Tormenta del siglo ¿Qué es la Tormenta del siglo? Las noticias del mediodía No paran de hablar De desastre alboroto En un pispás Hay muchas culpas que repartir Incluidas las de esos matones De los Underground Dicho esto Estaría ignorando mi deber Si no señalara Que el ataque de los Underground Era poco más que un golpe Con un coche acorazado Hasta que ese niñato Con pinche de Spiderman Apareció Y intentó Encargarse de todo el solito Ahí tiene razón ¿Qué pasó luego? ¿Qué empeoró las cosas? ¿Ese chaval nuevo Quiere ser Spiderman? Pues desde luego Le hace justicia El nombre Hablando de lo cual ¿Se han dado cuenta De que hace tiempo Que no se ve Al Spiderman original? Creo que sé Por qué Verás, ¿eh? Es como ese padre Que finge que el crío Que está llorando En el pasillo De los cereales No es suyo Pero nosotros sabemos bien Que de tal palo Tal astilla Lo sabemos Tú eres el Spiderman astilla O sea, el Spiderman astilla Smiles O no me ha quedado claro A ver Tenemos habilidades Vale Se rellena más rápido El camuflaje Atacar estado encamuflado Consume menos energía De camuflaje Alotar al enemigo Con ataque de veneno El golpe final No consume energía De camuflaje Vale De artilugios ¿Qué tenemos? Ahora que sí Que sí De artilugios Tenemos Esto, ¿no? Vale No, nada Vale Pues las actividades Hay que hacerlas Al menos para Para ¿Veis? Para mejorar Vale Tenemos otra ranura de traje ¿Veis? No podemos hacerlas Porque no tenemos fichas Estas A ver Pero tenemos Que era una fuerza Que deja a los enemigos Comencionados Al destrozar las armas De los underground Aumenta el daño De los puertos lanzados Yo me pondría este Vale ¿Qué trajes Nuevos podemos hacer? Vale Hay nuevos Creo Estos dos no estaban antes ¿No? ¿O sí estaban? ¿Estaban? Estos A ver este Traje de capucha carmesí Vale Esto no se ve Vale Estos no se ven Porque no los podemos Crear aún Vale Vale ¿Qué? Este está guapo Está guapo Por la capucha Pero me gustaría quitar El humo de los ojos El traje clásico Y el pocho este Que vimos De tecnología avanzada Que más feo Que el coño de tu primo Vale Este Está curioso este Y el animado Está chulo Vale 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 Pensaba que ibas a entrar En modo invisible Vale Busca pruebas Vale De momento No nos sale nada En el Con lo del instinto Digamos Mira Ahí está Ahí al fondo Y ahí sale Una cosita Los libros De la ESU de Rick Iba a clase de noche Para poder abrir El taller de día Era imparable Porque dice Era ¿Murió? Pues se dice Era La ID De Roxxon De Ella Sterling Pero es una foto De Finn Uy Finn trabajaba Con alguien Para conocer Roxxon Pero menudo pelo Mejorará con sombrero Vale No hay No hay nada más Para ver Vale Aquí El equipo Que creó El New Form Cayó enfermo Espera Rick dirigía El proyecto Claro Rick me hizo Vale Tecnología Ahí Uy Esa pared Esa pared Un poco Sospechosa ¿No? Buenas Guille Bienvenido ¿Cómo estás? Guapetón Mira Una cosa Una cosa Que casualidad Cogemos Una jeringuilla Y entra Guille Es flipante El timing Es flipante Como se nota Que es enfermero Bueno Va A serlo Es que casi Coge una jeringuilla Y viene No muy secreta No muy secreta Las gafas de Rick No No sé Pero están Muy limpias Vale Aquí no hay nada Esa mesa Se puede usar Y aquí también Aquí está la máscara La de Finn ¿No? Hombre Para no Identificar Debería mirar Ese terminal O sea Finn Es la líder O es la ingeniera De hace seis meses Estoy ejecutando Carga de prueba Uy La mitad de enfermos Y Krieger Niega que sea El New Form Hay que hacerlo Esta noche Déjame ¿Crees que estamos listos? Deberíamos Murió Rick Se han adelantado Y han empezado Ya a las obras Envenenar la ciudad Para enriquecerse Unos irresponsables Ignorar los informes De seguridad No puedo dejar Que perviertan así Mi trabajo Vale Descargamos el núcleo Y borramos los datos ¿Estás seguro De que no se puede Hacer nada más? No Pero hay que eliminar También el suministro De reserva de Jersey Pero sin mí No tienen ni idea De cómo funciona El New Form El proyecto Estará muerto Voy a grabarlo Si sale mal El vídeo Se va directo Al Beagle Perfecto ¿Salvamos ya Nueva York? Lista O sea No son villanos Son héroes ¿No? Bueno Héroes tampoco Mierda No se carga Se habrá estropeado El móvil Me niego A que esto No nos sirva Lo prometo Rick Vale Se murió Rick murió Por culpa de Rockson Intentaron frustrar El proyecto Del New Form Pero algo salió mal Pero algo salió mal Es la última ubicación Del móvil Si lo rastreara Invisible ¿Verdad? Cuando te pones nervioso No funciona Cuando te pones nervioso No le funciona ¿Se ha acumulado? ¿Eso es nuevo? Verne desaparecer Los ha dejado con el culo torcido No puedo lanzarme Hasta que se calmen Pudirá el pánico Entre los miembros Cuando se se comunica Delante de ellos Disparan a ciegas Habré activado La alarma silenciosa Parecen tan buenos Cuando están groggy Lo quiero hacer En modo sigilo Si puede ser Pero va a ser chungo Porque aquí hay Dos francotiradoras ¿No se enteran? Te vino hasta ahora Putas Más peña Viene a la fiesta ¿Dónde estoy? Toma bomba Ahora te pillo Y Sí que sé Bueno Soy El delante de Spiderman No se autodestruye Si encuentro el teléfono De fin A lo mejor Averiguo lo que le pasó A Rick ¿Por qué se convirtió En Tinkerer? Vale A ver A ver Vale Se convirtió en Tinkerer Porque Rick murió Por culpa del Newform Entonces Quiere vengar a su amigo Es que No sé si es su amigo Su hermano O sea No sé si es amigo O familia No lo sé Debería llamar a Ganky E informarle Eso es algo que no No lo sé Su hermano Vale, vale Su hermano Lo siento del Newform Vaya Y parece que el Newform Le hizo enfermar Simon Krieger Dice a todo el mundo Que es muy seguro Es mentira Fin y su hermano Intentaron detener El prototipo del reactor Y evitar su desarrollo ¿Qué pasó? No lo sé Aún Fin lo grabó Todo con su móvil Pero lo perdió En el laboratorio Una cosa Voy a recuperar O sea Estoy aquí Llámame si me necesita Pero yo No sería lógico A ver Ya Llámame loco No sería lógico En plan Que él Al saber Que su amiga Stinkerer Y sepa que Rockson Es malo ¿Por qué no se alien? Para detener a Rockson ¿Sabes? Digo yo En plan Le dice Oye Soy Miles Sé que O sea Te he pillado Lo sé A ver Lo hacemos juntos Sin Terrorismo Lógicamente No sé Pienso yo Llámame loco Yo lo haría Bueno Claro O O sin revelar Tu identidad Vale En este También También Se buguea Eso Lo de los delitos También se buguea Porque me han dado Una fecha En verde 3 Aquí empezó El proyecto Del Newform No sé Yo pienso Que es algo lógico En plan Oye Sé que eres fin Sé lo que le pasó A tu hermano Por culpa De Newform Y si hacemos Algo para Detenerlos Juntos Sin Peligro También le daré A correr Tengo que Desactivarlo Ok Fácil A este Y ya está Fácil ¿Qué es? So Me carga ¿No? ¿No? No Extraer energía Perdón Eh Ah vale Ahí Perdón 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 Hermano Ahora Al absorber Energía Me cargué El generador Y ya se ha activado Las alarmas ¿No? Vamos Estoy dentro O sea Cosa No se me ve el culo O sea ¿Vosotros creéis Que si fuera Pulsa Tal Vale Pues Si fuera Un personaje Que es una mujer Por ejemplo Spider Woman Superman En estas Partes de aquí ¿Se le vería el culo? Bueno Justo Ahí No he hecho nada No he dicho nada No he dicho absolutamente nada Antes lo digo Antes se le ve Todo el culo A Miles Vale ¿Veis? 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 Lo digo Justo Lo digo Justo Por ejemplo Aquí Se le ve Es que Es que ¿Por qué pone Usas esta Usas esta habilidad? Si son underground Matadlos Si son Spider Manotin Querer detenerlos Entendido Si necesitamos Recuerda Caruana ¿Te hace gracia? Mierda Miles Para ser un flacucho ¿Ves? ¿Tú eres Tío Brawler? ¿Qué era el que quería detener su padre? ¿Ves? Lo sé. Y supongo que tienes un montón de preguntas. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Te has metido en el sitio equivocado. De eso no me acuerdo yo, ¿eh? Cuando lo vi. De eso no me acuerdo. Escucha, yo hace tiempo trabajé para Rockson. Son tipos peligrosos si nos pillan aquí. Pues ayúdame. Testarudo como su padre. Vale, pero lo haremos a mi manera. Sé dónde puedo acceder a un terminal de seguridad. Te cuento lo que vea. Minas remotas. Úsalas si tienes un apuro. ¿Un nuevo gadget? Y que no te cojan. ¿Me van a coger? ¡Me quieren coger! ¿Ves el conducto con el escudo Lassen? Sí. ¿Cómo lo has hecho? Ya he trabajado con sistemas así antes. Céntrate. Parece un buen momento para probar esas cosas. Me voy a quedar cajas de fusibles. ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Y qué es lo que estás buscando? Un móvil. He rastreado la sede. Viene de algún lugar bajo tierra. ¡Qué guapo! El punto más bajo del edificio está en la base del silo del reactor. Espérate. Espérate. ¡Pring! ¿Y tú? ¡Pring! Puñeta. O sea, tenemos una... Claro. Los cuatro gadgets. Debe de haber un conducto en esa sala. Va hasta el laboratorio y al reactor. ¿El reactor de Newport? No. Es lo que dicen estos planos. Sí. ¿Me encuentro el móvil de fin? Ahí. Ah, no. Míralo. Ahí está el... Simon. Tío, ¿este papá es famoso? Su cara me suena de algo. O de algún youtuber o de eso. No sé. Su cara me suena. Quizás me fue un gorrito de pollen. O el que... ¡Pino! ¡Pino! Estoy haciendo todo lo que está en mi mano para encontrar ese contenedor. Aunque ahora mismo lo que me ayudaría es que volvieses a tu laboratorio. ¡Uy! ¡Haz tu trabajo! ¿Ese T? Te ha sentado mal. ¿Riger va con el reloj? ¿Vas a decirme de quién es el móvil que buscas? De Tinkerer. ¿Me explicas por qué me estás acechando? Para protegerte. ¿Prowler, su nombre no es acechador? Me ha retirado y he vuelto por ti. No me creo que mi tío sea Prowler. Y a mí que mi sobrino arriesgue el cuello por un simple móvil. Acabemos con esto. Estás cerca del prototipo del reactor. Hay que acabar con estos tíos. Claro, porque al ser unas minas así... Claro, nadie piensa que es Spiderman, ¿no? Al no tener redes. Me encanta que la pantalla se vea horrible. Hay más laboratorios por la ciudad. Se ve horri... Marvel, Spiderman, Miles Morales, Repo... ¿Cómo? Me ha crecido el juego. El silo está al otro lado de ese escudo. Usa ese terminal para abrirla. Un momento. Hay más laboratorios por la ciudad. Con un reactor de Newform en cada uno. El Newform me enfermó a Rick. Tengo que desactivarlos. Céntrate. Coge el móvil y sal de aquí. Vale. Perdón. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. Uh. Vale, tengo que abatirlos a todos. Parece que tengo que atravesar ese ventilador. Tiene miedo de que... Superar a esos tíos. Ya, bueno. Recuerda lo que te he dicho. No dejes que te pillen. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y algo se mueve? Espera. He oído algo. He oído algo. Voy a ver. Vale. Un poquito más. Un poquito más. Acércate un pelín. Un pelín. Solo llamo para saber que no estás herido. O... Bueno, muerto. Pero no puedes ver tú... Todo desde el traje. Tío, está echando... O sea, en su familia todos son héroes. Bueno, héroes. Brawler es... Es lo que era. ¿Esto va? Me ha oído algo. Vale, claro. Al ser esto... ¡Armas nítas! ¡Pum! ¡Cuidado con las arañas, colega! ¡Eh! ¡Está por aquí! ¡Mucho ojo! ¿Listo? ¡Bien! Vale, bien. Vale. Date prisa, sobrino. Estoy intentando apagar las cámaras y alarmas para que no vengan más. Rompe los cables de encima del ventilador para que pare. ¡Gracias! Son estos, ¿no? ¡Vale, vale! Entendí, entendí. ¿Querra? Vale, vale, vale. No entendía. No entendía. Perfecto, pilla el móvil. ¿Y qué hace aquí el móvil de Finn? Hay que cargar la batería. Poquito, ¿eh? Por favor, no explotes. Eres un cargador andante. ¡Qué guapo, ¿no? Nunca te quedas sin batería. Cámara, vídeo. Aquí está. Si, en verdad, la luz no la tiene que pagar. Coge un generador, lo carga el mismo. Empieza aquí la anulación. Y va tirando. ¡Lum gratis! ¿Te arrepientes de destruir tu obra? ¿Me has visto últimamente? Protejamos el mundo. ¿Y por qué se quita bajazos? ¿Listo? Activando la anulación en tres, dos, fin. No he sido yo. Un sabotaje industrial, Rick. ¿En serio? No llama la atención que enfermen unos pocos vecinos del barrio o que muera un ingeniero. Es el precio de hacer negocios. Hijo de... Hermano, ¿vas con esta prueba a la policía? ¡No! ¡No! ¡Rick! 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 ¡No! ¿Sabes? ¡Rick! ¡No mire! ¿Vas con este vídeo a la policía? Claro, a ella la detienen por... Por allanamiento y sabotaje. Pero Simon es detenido. No sé, digo yo. Tío Aaron, ¿puedes desbloquear el escudo del reactor desde ahí? ¿Por qué? Ya tienes el móvil. ¡Vámonos! Ese reactor mató a mi amigo. Hay que desactivarlo. Para siempre. Necesito tu ayuda, tío. Vale, y habrán más laboratorios que sean esto, ¿no? Tío Aaron. Vale. Atrás. Gracias, tío. Como el generador que hay fuera. Pero... ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Miles, ¿estás bien? ¿Esto va a hacer que consigamos... ...más líneas de concentración? Sí. Ve por ese pasillo. ¡Vamos! Vale, hay que usar esto para curarse. Me siento muy mal ahora mismo. Es como... Sí. Me destrozará. Te has quedado sin... Te has quedado sin las pruebas. Con la energía. Miles, dime. Algo. ¿Estás bien? Estoy como si me hubiera caído de un avión. Pero al menos se acabó el reactor. Casi has salido. Me hacía falta ese móvil. ¿Qué voy a hacer ahora? Las únicas pruebas que tenía... No puedo alcanzarte antes que Roxxon. ¡Al suelo! ¡Ahora estás detenido! Eh... Oh, no. Tienen órdenes de cojerte. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Para estudiarte, interrogarte... Ni lo sé, ni me importa. Pero no lo permitas. ¡Que se quede en el suelo! ¿Pinga? ¡Que baje! Eso es esto. Eso es esto. ¡Mierda! 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 ¿De qué? ¡Mierda! Quiero probar... No sé... No sé... Bueno, ya le vas. ¡Mierda! Tecnología de camuflaje, guay. ¿Cómo... Funciona? ¡Mierda! 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 Perdón, me he equivocado, me he equivocado. Ahora me vengo aquí y hago... ¡Pum! Ese es de tren, ¿eh? ¿Lenache de hostia? ¡Hola! ¿Vuelas? Y caes. ¡Tengo algo para mí! ¡Hola! ¿Vuelas un poquito más? Y ahora vas a caer. Bueno, o a girarlo, que te vaya bien. Ah, vale, el tren... O sea, no un tren metafórico. Un tren real. Vale, vale. Perdón, perdón. Pensaba que era... Sabes, en plan, como él es... Como trabaja ahí... Debes ir con... Quizás Pelé y dices... ¡Tú en H! ¡Entre en hostia! ¡Meh! Máscara. Espera a que Roxxon encuentre otro objeto. No puedo esconderme. Tengo que encontrar a Finn. Tu amiga es Tinkerer. Así es. No me extraña que esto te importe tanto. No es solo por eso. Yo... ¡Pero no te pago! Usa a Finn. Dile que quieres unirte a los Underground. Dijiste que no me quitara la máscara. No le digas que eres Spiderman. Ve a ella como amigo. Buen... Buen punto. Es lista para eso. Te sorprendería. La gente se idiotiza cuando le importa a alguien. Ahora estás siendo un idiota. Si le dijera la verdad... Le dije la verdad a tu padre. Quería que me cubriera. Que se portara... Como mi hermano. En cambio me repudió. Si me hubiera callado... Quizá aún tendría familia. Sabes lo que debes hacer. falas y vuestros. 으� En el marzo. Llamas y vuestros. El marzo molesta. Como mi hermano. За ella, tocó ser amac tacos. Moesa, le digo a alguien más.